¿Quién está ahí? Disculpe señorita, soy yo que le estoy arreglando el servilletero Por favor, ¿me puedes traer un vaso de agua? Sí, claro, por supuesto Gracias Ayuda por favor Aquí tiene señorita Muchas gracias No se preocupe, está todo bien Ayuda por favor Ayuda Ayuda por favor Señorita Creo que este dinero es suyo, creo que se le cayó Muchas gracias, se ve que en este restaurante practican la honestidad Sí, aquí todos somos honestos ¿Necesita algo? No, nada más, muchas gracias A la hora Señores Necesito que me acompañen a la sala de reuniones Una cliente notificó que se le perdieron sus pertenencias Así que por favor, los quiero ya ahora mismo No puede ser Esa bruja No me digas ¿Tú también le quitaste sus pertenencias a la ciega? Sí, sí, pero no te preocupes Se me está ocurriendo algo Tengo un plan, vamos Bueno, lo cité aquí por la situación que les acabo de comentar Una cliente perdió sus cosas acá en el restaurante y ustedes son los únicos implicados Señor, yo no sé de qué está hablando Yo no he tomado nada Disculpa Yo sí le puedo decir que yo no fui Yo estaba en Navarra Pero sí vi cuando Daniela se acercó a la cliente Para mí que ella tomó las cosas Sí, es verdad Yo misma vi cuando Daniela le quitó el dinero a la señora No señor, yo le prometo que yo no he hecho eso Yo soy de honesta Mire, si quiere yo le puedo traer mi cartera y usted la revisa Sí, por favor Por protocolo de seguridad vamos a revisar ¿Se puede saber qué significa esto? Yo, yo no sé Yo, ese dinero no es mío Yo, yo no lo tomé Yo se lo juro De verdad Si quieren revisen las cámaras Hagan algo Pero yo no fui Ellos están mintiendo Señorita Las pruebas dicen lo contrario Pero seguramente ellos lo pusieron allí Guarde silencio y me la voy a tener que llevar No, no, no Podemos revisar las cámaras Hacer otra cosa Por favor Buenas ¿Qué hace usted aquí? ¿Acaso no se da cuenta que es una reunión de empleados? Así que por favor, lárguese Si no leyó en la entrada dice Solo personal autorizado Usted no puede estar aquí Yo tengo todo el derecho de estar aquí Así como escucha Esta señorita que están viendo aquí A la que le quitaron su dinero La trataron mal Es su jefa Ella es la dueña de este restaurante ¿Qué? Me lleva un momento Esto no puede ser Está más que claro Que quien tiene que irse son ustedes No, no, no señorita Usted no puede hacer esto Yo necesito el trabajo Claro que sí lo puedo hacer Mire, un... Disculpe, ¿sí? Yo le voy a devolver todo el dinero Y aquí no ha pasado nada Por supuesto que van a devolver el dinero Y ahora ¡Lárguense de mi restaurante! Señora, muchas gracias por llegar a tiempo Ya casi el oficial me lleva No te preocupes Yo sé del clase de persona que eres Y necesitaba sacar Ese tipo de personas de mi restaurante Qué bueno que... Que usted sí va a ser una buena jefa Y no te preocupes Nosotros sabemos recompensar Los buenos trabajadores como tú Muchísimas gracias Te vamos a dar el puesto de gerente Pero yo todavía no estoy preparada Pero muchísimas gracias No te preocupes Te vamos a ayudar Tenemos que tener personas como tú En nuestro restaurante Honestas Muchísimas gracias, señora Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesta de manera negativa Gracias por ver el video No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.